Vamos a hablar acerca de lo que va a ocurrir este próximo 11 y 12 de junio en nuestro país cuando se lleve a cabo el primer gabinete binacional entre Paraguay y Bolivia. Estamos avanzando en los preparativos de la reunión de gabinete binacional entre el Paraguay y Bolivia que se va a realizar el día 12 de... los días 11 y 12 de junio acá en La Paz. El día 11 habrá reunión de ministros, habrá reuniones técnicas y el día 12 se reunirán nuestros presidentes con sus respectivos ministros para aprobar una serie de acuerdos que son de interés para nuestros países. También tendremos el día 11 una reunión muy importante de empresarios de ambos países. Nos interesa fortalecer el comercio, nos interesa fortalecer las relaciones de coordinación comercial entre Paraguay y Bolivia y en ese marco estamos impulsando también una reunión de empresarios privados, bolivianos y paraguayos.